¡Echele mi mariachi! ¡Mueve lo que mueve lo que mueve! ¡Mueve nena ese botecito! ¡Ese botecito! ¡Ese botecito! ¡Ese botecito que Dios te dio! ¡No es para que se lo coman los gusanos! ¡Ese botecito que Dios te dio! ¡Es para que lo gocemos los humanos! ¡Ese botecito que Dios te dio! ¡No es para que se lo coman los gusanos! Ese botecito que Dios le dio Es para que luego seamos los humanos Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve nena ese botecito Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios le dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios le dio Es para que luego seamos los humanos Ese botecito que Dios le dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios le dio Es para que luego seamos los humanos Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve nena ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Mueve nena Mueve chiquita Eso, eso Yo, jajaja Mueve, mueve, mueve